Hola a todos, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva apertura para el canal de JBKO Channel En esta utilidad traemos la caja de los Partnership Teens de Galar Con Cinderace B, como pueden ver ahí, el conejito de la suerte Esta caja sale el 27 de febrero de 2020 y tiene un valor aproximado de 20 dólares Así que vamos con la apertura Una vez que tomamos todo afuera, podemos ver que contiene la carta de Cinderace B Con 210 de vida tipo fuego Que tiene una habilidad que dice Corredor de Campo Si hay alguna estalla en juego, este Pokémon no tiene ningún coste retirada Con 2 de fuego y una incolora, dice extremidades carmesis 140 pega Debilidad agua por 2 y retirada a 2 Como pueden ver ahí, el conejo futbolista, ahí dándole una patada Tenemos también la latita donde sale él La versión básica como principal y los otros básicos a los lados Y tenemos también 4 sobres Tenemos el sol y luna, uno de Unified Mine y dos después de escudo Vamos a partir con el más antiguo que es Sol y Luna Tenemos el código ahí Tenemos 4 para adelante, una de Energía Fuego Torracat, un Metapod Un Captura Pokémon, que este viene reeditado en Swear and Chill Tenemos un Suba también, un Torkoal Un Rowlet, un Drowsy, un Cutiefly Como carta Rivers tenemos un Beware Y como carta rara tenemos un Umbreon GX Como pueden ver ahí tuvimos suerte con el primer sobre Y tuvimos suerte de la primera GX Esperando que nos salga algo bonito También tenemos un Umbreon ahí Vamos con el siguiente sobre de Unified Mine Ahí tienen el código para que lo canjeen Si les salga algo bonito no se olviden dejarlo en los comentarios Tenemos una Energía Planta, un Mesprit, Comala Laboratorio Pokémon, un Ryolu, un Purlion, un Joltik, un Dratini Tenemos un Yungus Como carta Rivers tenemos un Carracosta Y como carta rara tenemos un Drapion Que creo que es una de las cartas igual más o menos malas Que siempre salen en los sobres Así que vamos con la siguiente Que serán los últimos de Espada y Escudo Los Umbreon GX Esto tiene los códigos al tiro Así que ahí al más rápido Voy a dejarlo por acá 4 para adelante Y tenemos una Energía Agua Una Velosfolk, que esta carta es muy meta En general en el juego, va en todos los mazos Mantine, un Doddler Tenemos un Faunior, un Scorbunny Un Nikit Un Chinchou Un Diglett Como carta Rivers tenemos un Inteleon Que también es raro Y como carta rara tenemos un Poltigaste Que esta carta tiene un ataque parecido al de Gengar Mimikyu Que pega 50 por Tu rival enseña las cartas de su mano Este ataque hace 50 puntos de daño Por cada carta entrenador que encuentres entre ellas El mismo ataque que realmente que tiene El Gengar Mimikyu Así que vamos con el último sobre Que ahí tenemos a Lapras Vimax Ahí tenemos el código Para que lo canjean 4 para adelante Y tenemos Una Energía Oscura Galvantula Un Liniu de Galar Un Interruptor de Energía Un Chutl Un Blick Book Righorn Un Clobopus Un Golden Como carta Rivers Tenemos un Cinderace El Cinderace es el mismo Pero la versión normal Y como carta rara tenemos un Toxicrack Hollow Que dice habilidad Veneno Plus Pon dos contadores de daño más en los Pokémon envenenados de tu rival Durante el Chequeo Pokémon Que es la nueva fase que existe ahora Que es Chequeo Pokémon Que era el antiguo entre turnos Y garras venenosas Pega 70 Lanza una moneda Si sale cara el Pokémon activo de tu rival Pasa estar envenenado Espero que les haya gustado la apertura No se olviden dejar su me gusta Compartir el video Y si no están suscritos Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Hasta luego